¿Y cómo estáis todos amigos de YouTube? Estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio y eso Y ya sé que he estado mucho tiempo sin subir videos y eso es que estaba de vacaciones Y... Solo quería decir eso, que he subido de nivel Y me he comprado un arma nueva, que quiero conseguir esta Bueno, vamos a empezar la partida ya Y ya estamos aquí de nuevo Habéis visto un pequeño corto y eso para que no se os haga tan pesado y todo eso A ver... Bueno Esta arma es bastante buena He estado... Justamente ahora He estado... De vacaciones y todo eso En la playa y todo esto Y no he podido... Grabar videos y... No sabes... Subir ni nada Creo... Creo que he subido un video, pero no Me voy a poner esto Oh my god Tiraco, chaval, me han dado Qué tiraco, chaval A ver... El mejor sitio es... Hay maio, hay maio, hay maio, hay maio Vamos Ay maio, tío, pero no paran de venido a que... Vámonos... Y... 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 Oh, me ha quedado puta A ver... Corazón de menos Voy segundo de mi equipo y séptimo Y... 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 Que me gata, me gata Me gata en tres Y... Y... Vamos Te lo comiste Te comiste la bala La bala, no la bala La bala La bala La bala La bala No me ha faltado el cerebro Hay gente que lo sabe Y otra gente... Pues no ¿Sabes? Eso es lo que pasa Me voy a poner aquí ya Que veo que voy a recibir Pero bien ¿Ya hemos perdido? Con todo Voy a pillar por ahí Ay maio Creo Son muy listos ¿No es? Voy a meter aquí Que me matan Me cago en Bueno, yo espero que se hayan spawmeado a los demás Están todos Están todos Ay fuck Vamos Oh, no, no Soy... Lo bueno Pues... Se me da mejor O sea Los juegos de guerra y eso Se me dan Bastante bien La verdad En verano En verano estuve con mi primo Jugando al Call of Duty Y todo eso Y se me da bien Y se me da bien la verdad La verdad Es que Sim Vale Sim Yeah Yeah Pa Nene Pero tú ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Madre mía Madre mía Nos están dando para el pelo Así consigo llegar a un millón A un millón A mil puntos Porque si llego a mil puntos Me dan Más puntos ¿Pillas? Chistaco Bueno, en verdad No sabes Se depriman Me asco que me matan Cómo no Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vale, vale, vale Eh Vale, no por culo Creo que me siguen mis puntos Sí Yo puedo dejar que me maten Bueno, da igual Bueno, pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Bueno, se ha sacado muy pronto Y todo eso Da igual Es que ya Bueno Madre mía Es que no ganaba en todo Bueno, espero que os haya gustado Suscribiros Votar like Y Adiós